¿Qué necesitas? No sé si ya sabían que nos íbamos a ir. ¿Esto es un guante? Sí, es un guante. ¿Te lo tiramos cuando estabas arriba? No, no. Ahí lo dije yo. No sabían. No sabía que el asalto aumentaba el pulso. Sí. Es sorio. ¿Por qué este tiene un problema? No, pero no. Ahí va, mira. Miren, dame notas. Me lo conozco más mucho. Que te aumente el pulso es malo. Miren, al igual. Yo sé que estoy con todo esto. ¿Se puede dar un ataque? ¿Qué tal que es último día? ¿Nadie ya llegó? ¿No? Ahí tiene el problema. El dejo. Cuya forma no se estraba, güey. 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 Pero esta ya baja. Tiene su valor. Ahí viene. No, no es estraba. Mira que el diablo es puerco, güey. Mira que un copo ya es puerco. Mira que no se estraba. Mira que el diablo es pílido. Mira que el diablo es pílido. ¿No se estraba a los pies? Mira que el diablo es pílido. ¿No se estraba a las piezas? Mira que el diablo es por dentro. ¿No? ¿No se está bien? ¿Qué pasa? Si, ¿y ya está mal? Ah, ya lo sacó. ¿Estás bueno eso o qué? No, creo que no. Mira, Eliazar, el gajo de aquí del lado derecho abajo tiene uno. ¿Ese? No, el otro lado. Ese. Bueno, ese también, pero este lado, mira. Ahí, ve. Atrás de vos. No, está en tierno. No, a este lado. ¿Está enfrente? Este. Ah, ese de ahí tiene. ¿Es el que bajé este? Está en tierno. Ah, pues no. No, solo es el trevo. Está en tierno. ¿Está en tierno? No. No te gusta. No, no me quiero. Vaya, un traguito. Ahí está el agua, allá. No, pues ya no me la tomen. Si la vamos a usar su alta tibia. ¡Jajaja! 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 Ahí está bueno. Ya necesitamos el mango. ¡Jajaja! Con el trago ya no va a haber nada. Ya no. Ya no. Ya no. Dejan que sea la aguita para... No, te subiste para tomarte los hallados. Para bajar. Vamos por el mango. Vamos. Vamos. No, me esperemos a él. Sí, pues sí, pobrecito. No, lo vamos a dejar ahí, hombre. Qué tal si se nos muere. Está bueno, eh. Ahí no se revienta. No. No, no, revienta. No, no, revienta. Cuidado porque ahí va abajo. No, no, no. Es que a media lo partí. Sí. No, eso no. No. Pero porque no vas a meter atrás de nuevo. Cuidado, cuidado, hombre. Así soy yo. No, tío. Vaya. ¡Ahhh! Ya con eso, ¿no? Es que estos no están buenos. Sí, ya. Así, así, bajate. Y todavía se enoja. Ese se rompió, ¿verdad? Sí, pero todavía... Todavía tiene. Sí. Cuidado, hombre. ¿Tiraste el machete? Sí, agatero. No te ras... No te raspas lo que más. Mira. ¡Ay! ¿No sabe rosado? No. El hombre era ahí. ¡Vaya, eh!